¡Suscríbete al canal! ¿Qué ibas a ser tú la embajadora de Tenosique? ¿Por alguna amiga? ¿El presidente les habló a tu casa? ¿Tu mamá? ¿Una tía? Cuéntanos cómo fue. Bueno, fue un día, un fin de semana. Yo llegué a visitar, bueno, llegué al ayuntamiento porque yo fui llamada para hacer la imagen de Tenosique. Entonces fui a ver cosas sobre esa cuestión. Entonces el presidente salió y me preguntó que si quería ser la embajadora de Tenosique y le dije que sí. ¿En ese momento aceptaste? Sí. Oye, pues muchas felicidades. Nos gustaría igual saber un poquito más de ti. Por ejemplo, estudias, a qué te dedicas. En tu tiempo libre, Janina, ¿qué hace? Bueno, yo estudié Administración de Empresas Gastronómicas. Tengo ahorita un proyecto que es poner mi propia pastelería. Estoy trabajando en ese proyecto. Y bueno, también en mis tiempos libres me gusta hacer ejercicio, hago crossfit, me gusta pintar, me gusta pintar al óleo, al pastel, dibujar y también me gusta mucho escuchar música. Oye, qué padre. Platícanos igual mucho. Tuvimos hace un momento la fortuna ya de platicar con tu mamá, de estar también con tu hermano. Cuéntanos, ¿cómo fue la reacción en tu familia? ¿Cómo ha sido el apoyo de tus familiares? Pues ellos muy contentos cuando yo les di la noticia. Estaban súper felices de que fuera y pues desde el momento que les dije se pusieron a trabajar junto conmigo para que todo esto sea posible. Oye, y cuéntanos, ¿alguien en tu familia ya había sido embajadora? No, soy la primera, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Orgullosa? ¿Feliz? Sí, estoy súper feliz, contenta porque soy la primera. Oye, estamos viendo también un despliegue impresionante, humano. Por acá está tu porra. No podían faltar por ahí los cojóes, los tigrillos, las pochoveras y demás. Cuéntanos, ¿cómo es el apoyo de tu porra, de tu gente de Tenosique? ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento muy feliz, me siento acogida por mi gente porque estoy recibiendo mucho apoyo de ellos, tanto de los tenosiquenses como amigos que tengo en otras partes de Tabasco que están aquí también. Estoy muy feliz y agradecida porque estén conmigo en este día. Oye, comentas cosas bastante interesantes. Sabemos que al día de hoy eres la representante de Tenosique, el día de mañana que te pongan esa bellísima banda vas a ser la embajadora allá. ¿Cómo invitarías precisamente a personas del resto del estado y del resto, obviamente, también del sureste a que visitaran tu municipio, Tenosique? Bueno, yo los invito a que visiten Tenosique, a que hagan los recorridos de los lugares como el Cañón de Luzumacinta, que vayan a Santa Margarita, a Los Rápidos, que hagan el senderismo en Álvaro Obregón, que visiten los museos que hay. O inclusive hacer el City Tour para que conozcan los lugares históricos que hay dentro de la ciudad y también, obviamente, probar los quesos que producen en Tenosique, riquísimos, y el vino de Jamaica. Ya para finalizar, nos gustaría mucho que nos regalaras un saludo para toda la gente que te ve a través de la señal de televisión tabasqueña. Bueno, amigos, les saluda Yanina Macosay, representante del municipio de Tenosique. Bueno, con esta bellísima imagen nosotros nos despedimos, no le vaya a cambiar, estamos en el último día de registros de las bellísimas representantes municipales. Volvemos para allá, esta es Televisión Tabasqueña, no le cambie. ¡Gracias!